Fernando Martín fue una figura baloncestística importante en España del siglo XX. Fernando Martín nació el 25 de marzo de 1962 en Madrid y murió el 3 de diciembre de 1989 en Madrid. Fue jugador español de baloncesto. Disputó nueve temporadas en ACB y una en la NBA, siendo el primer español en entrar en la competición estadounidense. Jugaba en la posición de pipa. Su hermano, Antonio Martín, también fue jugador de baloncesto. Y su hijo, Jean Martín, continúa jugando. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.